Usted mencionó experiencias en el exterior, ¿dónde estuvo y qué experiencias pudo aportar para su vocación artística plástica? Bueno, al principio era el viaje, el viaje, el salir, salir de acá, pero sin ninguna meta fija, a lo sumo pensar, llegar a Canadá. Canadá podía ser una meta, ahora el qué, por qué y cómo, una cuestión en realidad juvenil de arrancar. Entonces empezaron las confrontaciones, primero Chile, donde gastamos, éramos dos, Marta Esvisa y yo, compañera de teatro. El dinero que llevábamos lo gastamos todo en Chile, y entonces al mes el conflicto era, ¿qué hacemos? Nos volvemos y era absurdo, era una vergüenza, no, 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 y nos fuimos a dedo a Perú. Y en Perú, la nada, la nada, era, yo qué sé, la aventura, a ver qué, ahora qué hacemos, somos actores, hagamos televisión, y alguien nos dijo, ¿por qué no juntan las experiencias y hacen algo? Bueno, lo hicimos, era Damore, un director, era un argentino, tenía un club de teatro en el centro de Lima, y arrancamos con un experimento, en base a las experiencias con Mario Trejo y Alfredo Arias, que era el otro director con el que trabajamos mucho, en base a esa experiencia armamos algo, que le pusimos Blancanieves, Rambo y el obrero metalúrgico. Y no teníamos público, era una cosa así que nos esforzamos continuamente, hasta que de pronto nos meten presos, acusándonos de guerrilleros, unos cargos así, y salimos en los diarios de acá. Consecuencia, no éramos, no éramos y salimos. Consecuencia, conseguimos primeras planas, publicidad y público. ¿De qué año estamos hablando? En 1969. Fue, digamos, como el verdadero inicio y el motor, como agarré y decir filosóficamente, decir, bueno, cada país que llegamos, hay que hacer un escándalo, llenamos la sala y seguimos trabajando, teóricamente. Pasaron algunas cosas parecidas en algunos lugares como Guatemala, México, pero el vaivén fue el ejercicio teatral en sí que con el tiempo se fue conformando. Y lo que sucede, estuvimos un viaje que duró 10 años, 10 años haciendo teatro. Y haciendo teatro, es que al incorporar teatro infantil, entonces no sé de dónde sacaría la receta, sino de algo así, de alguna experiencia infantil, de la primaria, yo qué sé. Y hice máscaras. La máscara, el lobo, el gato con botas. Y después cuando no hacíamos funciones, igual hacía máscaras. Entonces fue mi primer contacto con la cosa plástica. Ahora, claro, tanto acá en el Ditela como viajando, los contactos así humanos que tenía yo particularmente, no era mucho con gente de teatro. Era con mucho por Latinoamérica. Recuerdo, hacía artistas que realmente formamos amistades. Y asistía a cómo trabajaban, artistas plásticos, pintores, no me acuerdo, en Colombia. Y quieras que no, con eso aprendés. Por ejemplo, David Mansur, un pintor colombiano que trabajaba así con unas minucias impresionantes. Yo un día entré al taller y el tipo se enojó porque lo descubrí. Él estaba pintando con todos los elementos igual que podía hacerlo, o sea, usando el gran espejo biselado a lo lejos, con un spot mínimo que lo marcaba, o sea, a unos seis metros. Lo que te hacía ver que lo que pintabas al lado, en el espejo lo veías a tres metros. Es un viejo truco. No sé si lo plantea Da Vinci, pero más o menos es algo así. Y él usaba como un secreto. ¿O arte óptico también, de algún modo? Bueno, es un recurso así de, digamos, este hombre, la disciplina era, era un método que sinceramente podía permanecer oculto porque nunca llegué a entenderlo, pero él todo eso lo partía, partía de unas imágenes geométricas y terminaba con una pintura renacentista, así representativa. Estamos hablando con Joel Novoa, estamos viendo en su librería, una librería muy particular donde también expone sus obras. Invitamos a los oyentes a que la visiten en Bolívar 857 y estamos hablando de arte, de sus inicios en el teatro y cómo continúa hacia las artes plásticas. Y vamos a hablar de los grandes maestros que él admira a lo largo de la historia del arte. Pero primero vamos a un corte.